esta parte aquí ok esta es importante uno dice que es eso calderón cuántas veces no ha visto eso y no sabe lo que esa es una viga de amarre que está amarrando este nivel que va a ser el nivel del piso con un nivel de su suelo y lo que hace que en ese metro en tu estructura sea muy segura ese mismo nivel ok lo importante que esté por encima del nivel de la calle es decir si llueve ok o si pasa lo que sea si yo la gacho no hay forma de que me inunde antes no pasaba eso antes arrancábamos así era y si no nos cuenta poníamos el nivel por debajo y cuánta casa sin nada de uno decía pero como arreglo eso ya no se puede porque si subían el nivel de piso entonces el techo le iba a quedar muy bajito yo podía subir el nivel de piso pero no podía subir la casa y eso era lo que pasaba aquí que uno dice donde está la piscina y el hoyo que va aquí en el flujo del proceso hay etapas que a veces por facilidad por facilitar el tema es mejor dejarla para después tener hoyo aquí no limita en el tema de la circulación tú no dice no nos vamos a aguantar lo vamos subiendo ya con echemos los y saquemos materiales por la hacemos lo preparamos y eso también ayuda estos elementos que están aquí es bueno verlo que están anclados de la parte de abajo ante lo que nosotros a lo que hacíamos es que el muro iba subiendo por ejemplo hasta aquí juan el muro iba subiendo y si yo tenía mucha maldad y no quería comprar acero este acero lo ponía está ahí y mientras subía el muro pues lo iba alineando de manera que el acero de ahí para abajo no se veía y eso era es el camino incorrecto ahora cuando vamos grabando los vídeos y vamos tomando que desde el vídeo que se hizo antes de vaciar la zapata que estaba allá abajo y vamos viendo que es aquí y después va subiendo lo vemos aquí yo conozco exactamente el proceso completo no hay forma de esconder lo que no viene el presupuesto semanalmente que está grabando y viendo y eso nos da a nosotros mucha paz la casa va a ser muy segura la siguiente etapa se va a vaciar un plato a las 2 de la tarde van a venir la gente a chequear ok lo bueno hacerlo con los permisos que yo vienen y dicen si a ley lo que están haciendo valencian correcta fue lo que aprobamos un plan entonces aunque juan su familia no sea ingeniero aunque no entiendan porque la separación de 10 centímetros o porque tiene 6 de media que hay aquellas son diferentes el otro sí que es el estado que está buscando que el turismo no falle porque cuando una casa porque qué condición se cae en puntacana se cae en pistacana que dice la gente no quiero y limita la inversión entonces el estado dice tengo que tratar de que las cosas sean la versión correcta de verificar yo también porque todos todos nos afectamos y eso ayuda a juan no solamente porque lo diga calderón lo diga el equipo sino porque hay un tercero que no se beneficia que ahí lo va llevando entonces eso también ayuda mucho cuando yo veo lo diferente acero algunos juan son finitos como este ok son finos como este y otros son más gruesos lo que pasaba antes cuando no había un cálculo estructural es que por desconocimiento por miedo que no se cayera poníamos de más verdad como no sé qué tanto pesa la casa no tengo un plan un cálculo matemático supongo hacer lo demás y si ponía 0 de más y va a ser más caro juan que no sabía me voy a decir sí calderón póngale de más ok y ese acero lo cobraba uno entonces ahora no ahora según el peso de la casa esas con lo que están ahí son muchísimo más gruesa esa que está en los lados que está porque el peso se va descargando de forma diferente y así vamos como que llevando la casa bueno en fin ahora si nos damos cuenta parte de este material que en el otro vídeo estaba encima parte de este material juan que estaba encima cuando se echa el vaciado pues entonces se aprovecha y se completa ok se va completando después se va a compactar el piso a poder tirar el piso y así se van llevando como que las facetas con el drone que lo vamos a subir ahora vamos a elevar el drone y vamos a ver después de un vídeo general cómo fue cada etapa de construcción y así alguien va a hacer el tiempo y decir dónde está el acero no está el acero no tanto lo que está en un dibujo un dibujo puede ser misa o sea pues quizá en el dibujo fue muy bien calculado pero del dibujo al hecho es otra cosa hay muchas casas que quizá mañana le quieren hacer un tercer piso quieren seguir subiendo pero no saben y por miedo no sabe qué capacidad tiene su suelo no no avanza porque se puede caer o puede fallar o puede entonces el llevar ese historial es único pero yo lo grabo mucho y también ayuda a otros porque el tema es que uno dice juan aunque no solamente puede ser pues a mí esta experiencia que estamos viviendo este proceso que quizá ahora se ve más suave para el que está comenzando es un infierno pues no sé cómo hacerlo pero se da cuenta que no es tan difícil y ese poco a poco ayudando a los otros pues la cosa como que florecen por otro lado vamos a decirlo así esa cosa cuando tú y yo hablábamos de la que vamos a comenzar la casa para vivirla pero que hay posibles clientes que van a venir quizá a través de invertir y van esto es lo que ayuda no es decir de boca si yo hice no no vamos un vídeo del enero 12 meses todo el proceso no van las cosas hace negocios a través van lo que comienza como una casa termina como un negocio que me abre la puerta con 1 2 3 4 10 clientes simplemente por un tema de ayudarlo con el proceso de vídeo eso lo que debe pasar y así la casa medio me tienen que salir gratis por el beneficio colateral que les saqué después porque de este ejemplo que hice pude traer más clientes eeuu para hacer otro porque queda muchísimo lote así sí me gusta eso es lo que tiene que pasar que es muy diferente y decir no yo lo hice sí pero como te creo voy a estar con un vídeo de aquí también el proceso y esto va a durar ahí en la verdad así saben esperar ya el incertidumbre el miedo que tiene el otro se baja te confía en juan juan multiplícate por ahí que yo veo que va la cosa creo que le había mencionado en el pasado al principio año estaba bien enfocada en que quería su privacidad sí sí pero últimamente ha cambiado que quiere mucho muchas ventanas grandes mucho quizá ok entonces quería saber si todavía hay tiempo si lo hacemos menos próximas se puede se puede vamos por ejemplo de eso vamos con un caso de que si tuviera imagínense que tuviera hecho en esa casa vamos a verlo yo me voy a sacar un poquito allá para poder explicarle mejor medio uno dice a calderón ya quiero que la caja sea más abierta porque me siento más tranquila o más tranquilo con la seguridad la ventana en la parte de arriba y que hay un dinter de concreto como ese si yo quito la parte de abajo de la ventana lo que está de abajo eso no está cargando nada o sea que yo pudiera cambiar esa ventana por otra así me entendió entonces al cambiar de una hacia otra y luego tengo el doble de luz en toda la ventana que sean del segundo piso podemos dejar un margen como ese entonces lo que estamos cambiando de blog por cristal igual entonces la pregunta es como nosotros ahora vamos subiendo a casa de cero vamos a tratar de que en vez de que sea la ventana mapa abajo sino también que sea más ancha juan me entendió más ancha es casi como una puerta corrediza y si podemos llevar el cristal del tope del piso al tope de la losa pues más grande todavía en la manera de lo prudente y en función a la orientación del sol que ya tenía entonces eso lo que ayuda porque la casa debería de responder siempre a los gustos específicos de juan y de su familia lo que pasaba antes es que muchos de nosotros los conductores por acomodarme yo por no trabajar más yo le decía juan esto no se puede ya hay un plano hecho como hace en eeuu ya hay un plano hecho ya la caja está así hay que esperar con tu vida completa para después yo desbaratarla porque si yo parto por ejemplo de de ver mi edificio mío no se puede no 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 siempre se puede si está dentro del presupuesto se puede y se ajuste y se hace y se mejora en ese proceso que tienen que ser para ustedes porque la casa al final va a durar 100 años ok qué importa que se hace todo una semana o no semana menos que tiene que quedar bien que cuando ella llegue no veo una casa oscura sino guau cuánta luz entra que grande que tanto podemos aprovechar lo que pasa que hay un punto en el tope del cristal que totalmente ya no lo puedo agrandar más de ahí entonces la manera posible que tanto lo podemos grabar debe ser la consideración es y en el presupuesto de cambiar opciones para que se mantenga más o menos en todo el presupuesto siempre va a montar un poquito pero pero que sea lo mínimo muy mínimo para que funcione principalmente juan en esas áreas donde la señora culturalmente o normalmente dura más tiempo hay familia que gravitan alrededor de la cocina y es el día es ahí entonces debemos enfocarnos a abrir más la cocina o decir no calderón a mí no me gusta cocinar ya pasa el dientero en la habitación pues abrimos más la habitación ok en el frente no o con cuidado porque porque por ejemplo fíjese vamos para que fuera para explicar uno dice joan calderón si abro más aquí principalmente el primer nivel lo que pasa es esto y entonces la privacidad con esta gente se pierde porque viven como chimeando me entendió la gente es lo mismo que pasa aquí si yo abro más la casa del lado de la derecha donde están ellos esa escalera que ellos tienen juan esta escalera vamos a verla aquí esa escalera que tienen ahí cada vez que suban o bajen me van a estar viendo a mí la casa entonces tengo que manejarme con cuidado de manera que en este litoral en los puntos de ventana trato de subir de inter en los puntos no tengo nadie que de aquel lado o en el fondo del frente abrimos con todo lo mismo que hicieron ellos lo hicieron fíjense aquí para tener privacidad hasta aquí en el primer nivel que para yo poder ver tendría que yo que brincar no veo y lógico lo mismo está pasando allí y lo mismo hicieron ellos en el primer nivel para controlar ahora como son una equina y del lado de la equina todavía no tenemos mucho tema ni hasta tan abrimos como hicieron ellos hicieron allí fue una buena apertura mire esa yo digo abrirla así así tienen un tope ahí tienen dos pivots y es completica en la zona donde se pueda principalmente la zona que no son tan comprometedoras que no están cerca de los baños que cuentan en pasivo un baño que uno puede andar con su privacidad en la casa que no sean comprometedoras ya de parte de ahí ya funciona entonces esta habitación aquí es cristalio se debería de ser porque el tema era que uno decía juan en la parte exterior de la casa me cierro para que no me vean pero ya en la parte de adentro íntima me abro para poder ver el corazón de la piscina que es esta que va a estar gente a veces no llega no dice bueno pero cuál es la razón de ser de la casa compartir la comunión la piscina la terraza la parte doble altura eso es la razón de ser ya de paso no duerme es como cuando uno va a un resort uno va a un hotel todo incluido en punta cana si si uno va se va a quedar una semana ahí pero primero vaya a la playa la piscina y de paso que vamos a dormir y cuál sería el corazón de la casa ese tiene que tener la apertura más grande pero ahora con eso que me dice la señora le vamos a dar a venirlo todo exacto todo todo lo que podamos todo lo que pueda hablar de inter tomar la nota todo todo abrirlo que va básicamente los interés de abajo hacer lo más grande está también ya el tema de la viga para que podamos tener mapel art y todo abrirlo porque entonces la pared que este curso en los planos más o menos para donde va la televisión de la piscina sería el fondo este es el tope ya juan de la del espacio que tenemos esta gente no permiten hasta aquí entonces qué pasa este tope de la pared que ya el vecino aquel mientras más lejos estoy de la terraza si pongo la televisión aquí hola hola o el proyecto hay mientras más lejos la pose más grande lo que quiero es que desde la terraza doble altura hasta aquí podamos tener bien grande el tema y la piscina en el medio se la pongo muy para allá entonces es una forma de yo también puedo usar el lindero pita cara me dice calderón es que se tienen que retirar obligatoriamente cinco metros totalmente de cada lado no puedo echar una gota de cemento ok no la puedo echar la gota cemento pero si puedo hacer que los espacios se puedan convivir porque es muy lógico que una cocina se enlace con una terraza la terraza con la piscina la piscina con la pared frontal entonces está todo de unir de aquí hasta allá de la casa se siente más grande ok porque como estoy sintetizando los espacios si no lo hubiera puesto lineal si no lo hubiera donde se ve como chiquita si hubiera girado la casa no tengo que aprovechar lo más posible dentro de lo que vistacana me me controla pero hay que aprovechar este genocidio si en los proyectos todos hay una intención inicial si calderón me voy para acá a vivir esa es la primera pero también me tiene que ayudar a ese negocio ya sea que me ayude a vender ya sea que me genera confianza ya sea que yo pueda hacer otros compras detrás de no ya sea otro igual para que lo que yo invertí me pueda sacar como atractiva por afuera abierta por adentro veo por ejemplo cuál es la cosa que yo veo que lastiman aquí es una verdad tengo que decirla normalmente cuando uno quiere una casa de playa o una segunda casa uno quiere algo muy único cuando queremos tener lo mismo en la misma ropa que tiene todo el mundo entonces yo vengo aquí que pasó ahí es lo mismo 1 2 3 4 que pasó allí es lo mismo 1 2 3 porque esos proyectos como tienen un fin comercial el fin comercial es como calderón lo contuye para venderlo más rápido gato menos en plano no pienso mucho están beneficiando al conductor no al otro si yo quisiera beneficiar al otro si yo quisiera beneficiar juan yo digo que como alguna casa que sea única para dentro de la monotonía yo poder resaltar y el valor del arte entonces la puedo vender más cara pero si tengo la misma camisa que todo el mundo no voy a poder venderla muy cara y eso tiene que pasa así entonces aquí hasta dónde llegaría más o la piscina va a haber un acceso desde este lado hacia allá por acá o si hay vamos a tener que hacer un acceso obligado porque ellos no permiten que la piscina la lleguemos a la pared que no vamos a tener que retirar un lindero es el indio que vamos a retirar que va a ser más o menos como hasta aquí más o menos un metro metro y medio dos metros ese lindero no va a servir de acceso obligado o sea sí o sí pero pero necesitamos que dentro de esos momentos tener espacio para poder hacer la plataforma esa plataforma debería de lograr la privacidad con el vecino o sea que más o menos ponerme de acuerdo con él para que ya sea con los bajos los requisitos de vista cana no podamos dividir que tiene que pasar porque no podemos estar pared con pared piscina con piscina o sea no puedo yo no puedo entrar en baño aquí esta gente no tiene que pasar sí o sí yo se va a resolver ok del tope de la casa del tope de la casa vamos a tener un metro y medio de pasillo y de allá hasta un metro y medio de allá para acá de manera que podamos cogerlo todos como está en el plan literalmente pero podemos ver el plano exactamente la medida pero es eso es lo que nos permitió a esta gente si no hubieran permitido más hasta allá lo cogemos completo hasta allá entonces en los lados como para poner de cama de playa tendríamos espacio que estaría también con algún tipo de cemento o piedra vamos a verlo si es una buena pregunta juan uno dice ya que tengo la piscina aquí y va de ahí y que el espacio del último lindero a la pared es bastante como yo acomodo este lado y aquel está aquí para poner barbecue chelón un micro hotel de playa con una grama que sea literalmente como un campito golf muy bonito yo diría que debe ser más bonito normal para poder saltar y que sea cómodo de estar no uno dice cuál es la facilidad que tienen un hotel a que yo me siento mucho hilo y yo hago así y ya tengo un barcito ahí y yo hago así y yo tengo una carne ahí y yo hago así y me meto la piscina y yo hago así y yo tengo toda la comodidad porque la razón de ser de la casa es compartir hay casas juancos que son como incómodas para compartir que un 90 dice vamos a otro lado mejor para esta casa que sí que ahora vamos a un ejercicio la 12 es una buena hora para estar en la piscina entonces si el sol está ahí si el sol está ahí donde está aquí tenemos solo la piscina claro la casa nunca va a tapar de sombra a la piscina porque sol está ahí lo estamos viendo en vivo que la universidad al principio pero si hubieran puesto la casa otra forma y hubieran puesto la piscina de aquel lado el sol salió a cubrir pero son los dos aquí tenemos sol mucho desde por la mañana porque viene mire la sombra suya viene de allá para acá así sí me gusta entonces este punto es el punto ideal por la distancia del lindero la parte de la altura social y la terraza así sí me gusta a ángel le interesa mucho tener una una como una cocina caliente que sea más afuera ok lo movible usted dice que no quizá no nos permitan hacer más donde podríamos ponerlo me gusta aquí porque uno dice ellos no permiten el tema hormigón porque una estructura fija pero hay estructura que son estructuras efímeras y cuando hay un emplazamiento de hormigón o sea un suelo y tengo una estructura en acero o en madera eso cosa que puedo montar y montar la podemos tener y la idea de la cocina que esté afuera es muy buena porque debe ser una cocina exterior una gran parrilla un gran tope a poder hacer ensalada y compartir entonces si la piscina está ahí necesito retirarme lo suficiente parte jardín grandísimo que tengo aquí para que entre la cocina jardín yo pueda tener comedores exteriores así sí me gusta porque la transición base de la cocina exterior al comedor del comedor la vida de la piscina entonces trato de alinearla porque en ese espacio mi tacana me dice no por los linderos se lo aprovecho para una estructura efímera uno va a un terreno grande grande y en medio del terreno grande hay una matica y la gente por evidencia va a la matica como ahora y bueno normalmente es una cultura de uno uno dice cómo hacemos un espacio de jardín que esté un poquito despegado de ella para que puedan reunirse un grupito y conversar porque la señora puede tener flores muy importante las flores o que se justifique hubo una casa allá en oficina que veíamos que la señora la mamá estaba medio viejecita ya estaba vendiendo en edad y yo decía cómo diseñamos algo que le aumente un año más de vida entonces cogimos el proyecto y todo alrededor le pusimos jardines para ella por amor a las flores tengan que ir mojando mojando y está viendo ejercicios y no se hace cuenta ese ejercicio inducido de lo que lo que estamos provocando aquí entonces aquí pasa lo mismo como yo puedo mantener una equina que no la produce en jardín que sea ese lugar de encuentro que normalmente me saca a veces uno eso es lo que puede pasar aquí porque hay mucho espacio grandes lo que pasa es que ahora con todo en el medio y sucio y feo no se ve pero ya cuando te gramita como un campito de golf y se junten con la otra cosa no no son como esos terrenos es más grande pero si se puede y debería de ser aquí debería ser también como un mínimo se puede que sigan y decide que quiere durar dos años más allá y rentar la casa que tenga entretenimiento que afuera para hacer muchas cosas claro y es un atractivo porque a veces no dice van yo con un dron ahora mismo lo vuelo y como se chequea yo tengo hoy dinero para alquilar cualquier cosa que adentro pero si ya solamente tengo un tiro para alquilar cuál es la villa que me ofrece más cositas porque a veces por un 1% un detallito que me falta o sea todos tienen piscinas y todos tienen pero la única que tiene un campito de golf que se puede hacer un hoyo o dos que puede un mínimo para los niños porque es un momento memorable no una casa para yo vivir sino para todas dos semanas muy bien entonces cuesta una cosa que le faltan a los otros que la estoy viendo desde ahora la puedo ver que yo puedo sumar que me resulta muy barata porque quizás ese no pasa un campo de dos porque no tiene patio porque la forma regular no nos lo permite eso lo que pasa alineó el campo de golf con la parte social de la piscina y voy viendo que más le puedo sumar pues un campo de golf le podemos sumar a la casa un carrito eléctrico seis mil dólares de cuerdas lo ponemos ahí integrado a la casa que el que viene aquí como todo es cerca puede salir a andar eléctrico es un objetivo que tiene el caso que no tiene nadie pero si no me lo ponen tengo que alquilar un carro para gasolina para ir de aquí allí para ir de aquí a la playa evaluar entonces no es que la gente no quiere alquilar no no es que están recibiendo muy poco por lo que están yo tengo que ser diferente si o si ganan en el juego y ciento de diez años los chinos ponen un barato un dron barato para uno pueda montar vamos juan un dron y burro el primero siempre que va a ganar entonces uno se hace la pregunta cuántas casas tiene un cajito eléctrico cuánta tiene un campo un campo de golf cuánta que ya tienen un cine frente a la piscina cuánta que están orientada al sol cuando tienen doble altura cuando y ahí yo voy ganando en el juego del monopolio porque la gente va alquilar aquí si yo voy a miami juan en miami cuánto me cuesta que una casa con miami en piscina frente al mar cuando entonces si ya están acostumbados cuatro mil o cinco mil por fin de semana como no van a pagar aquí mil claro que lo va a pagar lo que pasa que la casa tan floja le falta tan hecha de infusión a los gustos míos y no de un mercado entonces si me voy a pasar dos años ya y sí o sí como yo la pongo alquiler para sacar el billete ahora y me sale más barata esa es la mecánica se debe decir se puede resolver y eso no es caro la última pregunta arriba si vamos a hacerle una altura como para el área de terraza arriba hay una altura que se hace o cómo se haría si nosotros queremos hacer un área social arriba luego también usted dice tercer nivel si se puede hacer teníamos escaleras de tercer nivel entonces sería sencillamente que con ese que le haces al techo entonces lo que debería de pasar que uno dice vamos para las sombras vamos que ya no puede ser más sol lo que no debe de pasar juan no dice yo tengo que dejar un pequeño espacio juan para las locuras suyas y de su esposa pero también la locura del cliente por el momento en el techo trato de hacer un acceso y ya para saber que dispongo de todo ese metro cuadro de arriba y en el camino según las cosas que vayan saliendo según la cosa que me vayan pidiendo según la locura que me vayan yo voy quedando un contexto para eso a calderón a mí me encantaría amanecer en una hamaca allá arriba en el techo y que nadie me moleste y ve la luna la noche entera vamos a inventar una hamaca a calderón que me quede invento un jacuzzi porque yo de chiquito soñaba que en la noche jacuzzi a que va a ser un minigolf allá arriba más grande y vamos a poner un gramaquín completo para hacer los hoyos que voy a poner un dorón allá arriba x pero tengo que esperar los secretos del mercado entonces que debe de pasar que esa renta esa actitud con los clientes no debían de pasar a ser un tercero sino que sea directamente juan o la señora que la atienda para poder enterarse de las de los detalles porque tiene que hacer una ingeniería inversa uno dice juan cuál es la ingeniería inversa en vez de comenzar a catar en cosas que yo creo que pueden gustar que puedo pegar o no primero escucho el mercado y ya que me dicen si esto lo que quiero entonces quizá en vez de gata 10 pesos gata 1 y logró lo mismo pero si me pongo a adivinar hace más rico a calderón calderón me va a decir que sí y se van a hacer y van a probar suerte yo no lo haría así yo primero escucharía se puede hacer porque son son los dos imanes de aquí solo imanes de aquí el tema es como yo amplificó esa experiencia me entendió o sea uno dice ya yo sé que el campo de golf es el imán o el campo o la playa del imán cuando voy a promocionar la casa vamos con un dron y vamos a volar de la playa para acá afro o del campo para acá cuando pueden entender la cercanía que este nivel no se entiende ya comienza aceptativo para mí y ahí entienden el sentido de un cajito eléctrico que no me cago un peso de gasolina para que seis mil dólares un carro chino ya y ahí ahí comienza uno a hacer porque uno dice ellos vienen a alquilarme la casa pero también por la playa artificial vienen alquilarme la casa pero también por la playa de punta cana vienen alquilarme la casa o sea que la casa sencillamente es un intermediario de lo que ellos buscan de la casa y 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 Gracias por ver el video.